hola chicas cómo están bienvenidas a un nuevo chalecito de el día de hoy estoy yo su amigo aldo minis con ustedes y también me acompaña hola chicas cómo están yo soy luis y bienvenidas a nuestro vídeo del día de hoy aquí en el chalecito este día que está bien rico porque está para estar en casa acostados ricos rascándonos el ombligo bien deschavetados bien deschavetados nueva frase anótenla nueva frase quién la sacó esa frase este quién la sacó donde las donde la vimos alguien la una amiga de nosotros no a no está flor no la hermana de flor no gris a cati si es cierto cati cati oigan pues resulta que yo estoy bien deschavetado que creen que pasó esta semana como ustedes pudieron ver el chalecito la semana pasada yo muy perra estaba hablando y platicó guau 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 que fue que guau 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 que hui 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 que fue y que vino y pues yo ya no me vieron con el cigarro electrónico porque yo muy perris yo dije ya voy a dejar el cigarro electrónico ya no lo quiero en mi vida y platiqué con luis una de esas pláticas muy intensas y quiero explicarles en este vídeo como luis influye muy positiva y negativamente dentro de mí y me dice luis amor o sea es que tú no te tienes que privar si tú lo quieres tú hazlo porque en esta vida todo el tiempo te la pasas se la pasa uno diciendo si lo voy a hacer no lo voy a hacer aquí no te prives nada más de la comida porque ya hagas de mucho en la operación contigo pero el cigarro no entonces yo dije bueno pues nada más tantito y pues bienvenido de vuelta coming back el cigarro si lo que yo le digo al do es que pues obviamente que él quería fumar y todo el rollo chica yo le digo pues nada más hazlo sin culpa si vas a hacer algo no estés haciéndolo y repitiéndome porque ni te va a hacer daño como quieras ni siquiera lo disfrutaste nada hazlo sin culpa y nada más responsable de que pues el día mañana si te quedas de una enfermedad pues ya sabías lo que iba pero no es de que ahí estoy fumando y estoy todo el tiempo sintiendo culpa de que me voy a enfermar y luego cuando te enfermas ni siquiera disfrutaste la tapa del cigarro entonces hazlo pues hazlo sin culpa aparte pues digo el que sea libre de pecado que tire la primera piedra sí o no todos tenemos vicios en esta vida yo tengo yo tengo un vicio que es ir al gimnasio pues qué puedo hacer es mi vicio es mi vicio es la riata me encanta la riata pero pues nada más tengo que ser eso a una anoche anoche quería y la verdad amor no te acuerdas amor porque tú nada más me buscó a ver qué pasó cuéntame porque yo no sabía no me no te acuerdas anoche me buscaste me buscaste para hacer el amor me hace cuenta que estaba yo acostado entonces yo tenía mucho sueño y me empezaste a tocar ay si te acuerdas me empezaste a tocar de manera inapropiada la verdad es si tú ay no y me empiezas a este por te envías me empiezas a decir como cosas sucias cachonda porque soy cachonda qué es esto quiero papi dame ay Luis cállate los cinco así empieza quiero dame ay se me antoja esto es mía verdad y luego yo no tengo ganas no tengo bastante sueño es que la verdad chica yo no sé porque a mi marido nada más le gusta porque nada más en la noche o sea porque pues pienso que a lo mejor me levanto pensando que eres otro pelado sí pues yo creo que siempre te tienes que imaginar a alguien diferente o qué raro deschavetado deschavetado con eso entonces pues ya por qué les platiqué esto por qué por qué le estaba platicando esto de que a qué venía todo esto ay ando bien deschavetado el día de hoy a qué venía pues está está estábamos platicando de de que hay no luis andamos en la lena andamos bien deschavetados no te acuerdas rafa no verdad venía se estaba pelando estábamos rando bueno pues total este pues ya no es que no me acuerdo que está por qué salió el tema a ver cuídeme que un buen comentario porque es de que estábamos hablando nosotros que de repente yo dije a que luís incluyó que todavía se incluyó en esa plática estábamos echados y luís me comenta si yo le comento eso llego pues tú disfrútalo o sea al final del día eso es lo más lo más importante fíjense hablando de estar echados hay un hay una hay un tenemos un problema yo no sé si sean todos ustedes las señoras de hogar porque siento que algo en algunos casos algo es más mujer o sea algo es como tiene más cosas femeninas en otros casos yo pero en temas del hogar la verdad es que aldo es el que tiene como más esta esta ya me acordé porque dije que mi vicio era la riata pero que ahorita nomás tenía la tuya y lo dijiste pues es que la noche como que quería si yo ni en cuenta tu vicio es la ría ese es mi vicio a poco si estuviese ese ay si me encanta te gusta yo siento como que va pasando el tiempo y el libido como que se va bajando no tú porque estás vieja tú crees y una amiga de una amiga que estábamos en la reunión de que estaba platicando y de que no sé por qué sale el tema de los de los pelos en las orejitas en las orejas y luego dice ella no sabía que a mí me salían y luego dice wey y se me diga no puede ser wey a poco hay gente que le salen pelas en las orejas y luego aldo sí porque y yo hay un lado y yo wey no mames a mí me salen y luego nuestra amiga wey que asco wey pero han de parecer viejitos con los pelos en las orejas y yo sí creí 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 cristo y yo wey si salen wey a mí me salen pero un chingo y yo siento una satisfacción creo que ese es uno de mis gustos culposos a mí me da tanta satisfacción cuando los momentos que más disfruto es que aldo me quite los pelos de las orejas con la cera sentir como se salen esos pelos de las orejas y luego me encanta que me enseñe la la telita de la depilación y me encanta verla llena de bastantes pelos de la oreja wey siento una wey que pedo conmigo siento una gran satisfacción es que eres sucia eso y siento una gran satisfacción cuando me estoy quitando me arranco los pelos de la nariz con el dedo me los arranco y cuando me los arranco todos y si los veo bastantes siento una satisfacción es un gusto culposo bueno ay no que fea eres como hace poquito que me contaste tu gusto culposo no ese no lo puedes contar no no lo voy a contar ese es muy privado estúpida estaba pensando y dije no está muy fuerte tu gusto culposo mira esta eso eso no te lo debía haber contado elimina ese pensamiento de tu cabeza elimina 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 oye que te voy a contar así que luego les platico en mi canal no luís eso no puedes platicar oye yo les iba a comentar también chicas que lo que nos pasó es que ya encontramos la pinche fuga que nos tenía en la casa bien deschavetada la casa porque nos chingó la bomba y ya no podíamos succionar el agua de los vecinos que no podíamos succionar el agua del tinaco para arriba del tinaco para arriba no la podíamos succionar porque se nos chingó la bomba porque estaba prende y prende cada rato la mendiga bomba y nosotros pues buscando la fuga llevé a unos señores para que nos checaran toda la casa y ya me andaban queriendo abrir el patio porque yo dije en el patio se quedó una fuga de la alberca que teníamos y que tapamos no 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 yo tenía y mi mamá ya me habían dicho cierra todo lo de los baños mi mamá fue a una y yo ya cerré todos los baños y no son los baños porque seguía la fuga escuchándose escuchando nosotros tenemos una bomba que activa el agua que va del tinaco a la casa y cada rato se activaba y las y tenemos otra bomba que va de la y todos y todas las llaves cerradas y se activaba y primero una vez cada dos horas y luego una vez cada hora y luego dos veces y ahora tres veces cada hora y yo güey algo tenemos un problema de fuga y lo me dijo un señor checa todas las paredes es bien evidente cuando sale yo pues no sé dónde está la fuga porque mis paredes no están húmedas sí pero pero pérense chicas aparte era un tema de verdad muy complicado porque algo con eso es bien obsesivo porque tengo él tiene toc entonces con eso es bien obsesivo entonces imagínense que todas las noches era apágale para estamos viendo la tele a ver a ver espérate espérate párale 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 ves Luis ves otra vez el agua y luego otra y luego a los cinco minutos a ver otra vez párale 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 otra vez Luis otra vez Luis se nos va a fregar la bomba el agua entonces eso era ah porque a Luis le escurre el cebo como Luis puede tener la inundación en la casa se puede estar acabando el mundo y Luis qué pasó papi tengo sueño o sea a él le vale madre que la casa se caiga en pedazos pero el señor tiene que dormir el señor tiene que comer el señor tiene que cagar tengo que ver la tele no no es eso chicas la verdad es que yo digo qué puedes hacer en la noche voy o sea qué ganas con estarme muteando la televisión mis programas cada cinco minutos para decirme lo que ya sé para yo mi solución mi solución era ay perdón dime se me atoró un pedazo de salmón así yo detecté así yo detecté que era más frecuente y ya está con cronómetro en mano porque los que tenemos todos somos así yo con cronómetro en mano checando para cuando obviamente viniera un especialista porque me querían meter fíjense llega el especialista me checa con una tubería que tiene que no sé qué especial y que checa todo y no encontró la fuga me dijo la segunda vez que venga voy a tener que cortar el agua vas a tener que sacar todo el agua que se quedó en la tubería y le echamos una especie de gas que marca un tengo otro aparato que me marca dónde está la fuga con gas porque con agua no se detectaba pero me dijo que yo checara cada cuando era porque dice puede ser una gotita muy chiquita yo con cronómetro en mano yo decía ya se activó entonces obviamente no iba a estar con el cronómetro 20 porque era cada 25 minutos detecté entonces imagínate 25 minutos sin hacer nada pues prendía la tele bajito y cuando la volví a oír activar le checaba y eran cada 25 minutos esas cosas hace una persona que se preocupa por el bienestar y la salud de su hogar y de su casa no como Luis que le vale un kilo de riata lo que suceda puede tener el desmadre la casa inundada las goteras los cucarachos lo que sea y a Luis le vale madre mira aldo la y dile la verdad a la gente bonita preciosa que nos está viendo el cual gente bonita y preciosa es pura gente echada en su casa rascándose la reata deschavetada no el que lo solucionó fui yo la verdad y me lo debes a mí fíjense a los de esas personas que tomaste esta a dice y dice y dice pero no hace nada yo soy persona con yo a lo que voy no 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 tú estás tonta tú le haces caso a cualquier persona espérate déjame hablar déjame hablar déjame hablar déjame te platico cómo estuvo las cosas yo le dije a aldo tanto que me digo wey pues es que yo a mí que me dices wey yo no soy plomero yo no te puedo solucionar la vida yo me puedo meter a google a checar pero yo no le sé a la tubería o sea yo sé cosas de tecnología de otras cosas verdad como si claro que eso ya lo sé le dije háblale a alguien un vi fueron expertos y nos checaron todo y nos dijeron que pues a la fuga era tan mínima tan mínima que no encontraron dónde estaba la fuga porque era algo mínimo o una gotita casi creo que se tiraba cada 25 minutos y esa gotita que se tiraba hacia que la bomba se estudiaba prendiendo y por eso nos descompuso entonces y no era una gotita no era una gotita vinieron los de los de los expertos en ámbitos y a la bomba entonces todas las noches era lo mismo papá pero es que ya lo dijiste mira luis mira luis y yo así por dentro de que wey pues creo que puedo hacer yo no soy plomero yo no sé de esto entonces ya sabemos que no es que se nos compuso la bomba llega el señor pero soy muy inteligente aunque me tire mucho porque aquí las de youtube siempre me tira bastante inteligente pero yo soy inteligente ahorita les voy a contar lo que pasó con el carro soy tan inteligente que llegaron a cambiarnos la bomba el señor del que nos puso el dinaco y luego le platicamos el problema ya saben pues algo como señor es que yo aquí sufro tanto por una minifuga que tenemos que no encontramos y ya vinieron ingenieros yo le decía al señor que si a lo mejor eso había provocado que mi bomba se echara a perder y me dijo que eso había provocado como se activaba cada rato la bomba no estaba preparada para eso pues por eso me la había tronado entonces el señor fíjense lo que hace una persona inteligente vino el señor ya me lo habían dicho estúpida ya me lo habían dicho porque ya lo había hecho no se nota porque no lo habías hecho no el señor y luego dice esa fuga es en un sapito que tienes en el baño que te está provocando esa fuga entonces yo a mí inteligentemente dije pues no sé por qué lo traje como que mi intuición me habló y me dijo ahí está el problema la verdad como que mi intuición no acéptalo yo acepto las cosas y acepto lo que yo fui el que andaba detrás de ti desde que el señor me dijo a mí eso le dije aldo es el baño güey y yo le decía algo estoy seguro que es mi baño lo que yo siempre tiendo a echarme la culpa verdad yo estoy seguro que es mi baño porque una vez se escuchó fíjense soy tan listo que una no pero si en esa parte si la verdad algo me habló pánsela por perra denle like y suscríbanse porque ya voy a tener que decir suscríbanse cada rato pero suscríbanse ayúdenos en mamonas y suscríbanse por favor algo me habló y me dijo que era eso porque yo una vez que escuché que se prendió la bomba escuché un ruido que se escucha muy particular de las tazas de los baños de que es un baño es un baño es un baño es un baño y aldo le decía yo aldo güey es un baño no luís yo ya hice las pruebas con los baños no hay ningún baño la gente no le gusta que hables mucho y así hablo yo entonces le dije a aldo es un baño es un baño entonces un día en la noche le dije güey haz pruebas mira te voy a enseñar como vas a empezar a cerrar baños y luego vamos a medir el tiempo y se prende la bomba ese baño no era abrimos otro baño se prende la bomba estuvimos en la noche estuvimos checando estuvimos estuviste en la casa aquí en la cama acostada sin hacer nada rascando que lo digo estaba supervisando tu trabajo de apoyo moral entonces ya habíamos checado todos los baños y nada más faltaba el baño de no pido pausa espérame te voy a dar todo el tiempo te voy a dar tu tiempo pido una cámara pido una cámara esta cámara es la mía pido una cámara entonces nada más sueño pero el señor siempre piensa que todos los míos son los problemas y con lo de él jamás dan problemas entonces me dice ay nada más queda mi baño pero esto yo ya lo había hecho antes y no le digo me dice pero no creo que sea mi baño verdad obvio mi baño no puede ser y yo pues chécalo yo pensé que era mi baño pero pues ya hiciste la prueba cerraste mi baño y se volvió a prender la bomba quiere decir que pues no es ni el de abajo ni el de arriba ni el de en medio nada más faltaba el baño de él entonces que cierra su 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 llave entonces si se prendía la bomba si me entienden si se prendía la bomba era que pues ya no era ningún baño yo había que checar otra cosa si ya no se prendía la bomba era que era el baño de Aldo si me estoy explicando ay sí niña entonces este pues pasaron 10 minutos 15 estábamos así como que todos a la expectativa media hora y había pasado el tiempo límite y no se había encendido la bomba media hora una hora dos horas toda la noche y qué creen cuando dice Aldo ay güey era mi baño todo este tiempo fue mi baño todo este tiempo fue su baño y que te dije no me lo voy a perdonar no me lo voy a perdonar jamás es tanto no va a perdonar jamás claro pues era su baño chicas pero todo esto según él si él ya hubiera hecho las pruebas que él dice que había hecho esto ya se hubiera dado cuenta déjame ya cállate voy a dar mi versión miren la verdad yo empecé mi mamá me había dicho entonces antes de que me dijera este señor yo cerré primero los baños acuérdense que Santiago y es muy lista para no se dejen manipular voy a platicar cierro el baño del tercer piso que nunca se usa lo cerré y el de abajo del primer piso como lucy siempre caga en el primer piso pues yo dije a lo mejor la lucy de tanta cagada que la gente nunca caga déjame hablar yo tú eres la aburrida yo soy aquí la que le ponen la sal y le pimienta las cosas porque la luisa habla y le podrá decir muchas cosas con congruencia pero es aburrida nadie la quiere ver a él si fuéramos una mosca vería el podcast este pero bien necesario soy el equilibrio estoy de acuerdo y voy a decir como alguien resulta que yo me levanté entonces yo cierro el baño del tercer piso cierro el baño del piso de abajo porque digo la lucy de tanta cagada me lo echó a perder o sea el baño se descompuso porque le bajé y todo y aparte entra toda la gente que va a la casa entonces lo cerré y se escuchaba y se escuchaba y se escuchaba entonces la luisa es una persona súper sucia y súper desordenada y súper vale madrista que su baño lo tiene volteado entonces entras al baño de luís y parece un campo minado o sea no encuentras ni con dónde poner el pie porque es un calzón con caca rollos en el piso y lo dental por todos lados el champú todo derramado la pared toda llena de zar un desmadre entonces él va yo obviamente uno que sabe de plomería básica entra al baño y pues mis baños son raros son nueva tecnología super fashion ya saben de san peter que son los que le tiene para bajarle tienen amarrada una cadena y entonces para quitarles la tapa del tanque viene agarrada con una cadena no es como que le quitan la tapa los baños viejos que muchas de ustedes tienen en su casa que los quitas y que le metes el pinche sapo esta tecnología ya no se usa en san peter entonces está así lo tienes que levantar con mucho cuidado y tienes que ver pero generalmente cuando es un sapo que está obviamente nosotros no tenemos ni sapo el de nosotros es eléctrico muy perro les voy a tomar foto tú escuchas cuando hay una fuga en el baño te pones así y escuchas algo pero escuchas entonces yo en el de luís como que quería escuchar algo y luego le quitaba bien el sapo y se controlaba entonces yo dije es el de luís cerré el de luís y se seguía escuchando yo en mi baño súper limpio ordenado y todo yo me siento siempre escuchar así y mi baño impecable así silencito calladito jamás dije mi baño güey o sea es lo que más le doy mantenimiento en la perra vida o sea no no puedes no puede ser mi baño entonces ya habiendo cerrado todos los baños menos el mío yo supuse que no era una gotera que teníamos en algún otro lugar resulta que un día antes de que luís me estaba di y di y di que cerrara todos los baños llego y la bomba estaba activada generalmente se activa y se callaba cada ratito y esa no se callaba no se callaba lucy está de testigo que le marco y me la pedorreo porque le digo lucy no te diste cuenta porque ahorita la situación en nuevo león está crítica y la luz y me dejó mal el sapo me dejó mal el sapo y se estaba escapando el agua por ahí le digo lucy te fuiste desde las 2 yo llegué a las 7 todo el agua que se tiró me vas a pagar el recibo del agua te lo voy a descontar ahora no le dije así pero si la regañó la verdad no no le dije sí total entonces dije qué raro entonces después de que sucede todo este pedo antes de cerrarle la llave del baño o sea cuando se activaba la bomba yo me voy escucho y no escuchaba nada nada y luego levantó la la tapa del 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 depósito del baño cómo se llama lo de atrás del baño del tanque del tanque la levantó y veo que no se escucha no sé no sé no se tiraba pero como que el flotador que tenemos eléctrico muy perro me estuvo fallando y el agua se ya ven que el baño tiene como un un tubo negro que es donde donde iba se se caía como en cascada así por ahí y yo veía el agua irse por ahí y el baño sin fuga y el agua por ahí y el agua por ahí yo dije güey es mi baño no mames no mames me sorprendí le cerré la llave de paso y se dejó de escuchar la bomba y dije es mi baño o sea no puedo creer que es mi baño y no me lo perdoné pero no hacía ruido porque el agua no se tiraba por el sapo el agua se tiraba por una cosita negra que todos los baños tienen que es donde se pone el agua para que se llene el tanque por ahí se estaba derramando y tirando yo no sé por dónde se iba el agua pero no se escuchaba nada entonces descubrí que el que estaba deschavetado en la casa era mi baño me causó mucho tramo y mucho estrés porque Luis es así si Luis o si una persona a veces dice ah no es la pared Luis ay la pared hay que tumbarla o sea Luis ni siquiera checa me cae bien gordo porque el carro se nos descompuso por las grandes tormentas e inundaciones no sé por qué si está nuevo el carro y luego Luis será porque no haces alto en los baches en los gordos Luis dijo es la pila es la pila y yo así no se viene la pila pero bueno pues dice Luis que es la pila si es la pila tengo mucho sin cambiarla tengo tengo no sé ah bueno le hablé al de la pila llegó el de la pila y me dijo no no es la pila entonces Luis si tú le dices que el saco es verde el Luis va a decir es verde Luis ni siquiera tiene pensamiento propio Luis nada más se dedica a lo escucha lo que los señores dicen y él piensa que pasa pues yo no porque yo me encargo y tengo conceptos claros de la plomería básica o sea tú eres mister perfección no pero si me di cuenta y yo estoy bien güey es lo que le está tratando de decir a la gente sabes cambiar una puerta en la casa pero no significa que tengo no te pregunto sabes tú tampoco sabes qué o sabes tú yo nunca he visto que cambias una puerta no no le he cambiado pero te voy a decir una cosa tú sí sabes Rafa que cada vez que abrimos y cerramos las puertas luego de las cositas que van se le van saliendo los tornillos y tienes que poner las tornillas con un desarmador nada más los aprietas y ya los tornillos mija y tienes que con un martillo pegar fría te quedaste y cuando le abres también a la chapa hay que ponerle yo siempre le doy mantenimiento a las puertas de mi casa tú te crees mucho yo cuelgo cuadros yo cuelgo cuadros de las puertas yo todo eso es muy guaguaguá y si obviamente tienes talentos en la casa no recono eres muy lista porque en todo lo que platicó que sé ser santiago gente por favor analícenlo bien a este perfil que tengo aquí al lado de mí miren el guaguaguá sí o sea muchas cosas que dijo de que él hizo las pruebas pero realmente el que le estuve insistiendo en hacer las pruebas fui yo porque no la hizo bien porque él cree que lo de él es perfecto y cree que no todo lo relacionado con él nunca va a haber un error verdad entonces era su baño el que nos trajo todo este problema revisaba todo menos su baño entonces desde ahí el que te insistió fui yo este punto número dos ok el tema de la pila pues tampoco no soy perfecto o sea también pues me equivoco es lógico que si el carro no da marcha tiene el carro nuevo tiene tres años que lo acabo de comprar pues lógicamente la duración de la batería es de dos años y medio más o menos tres años entonces por eso te dije oye pues puede ser la pila llega el señor no es la pila ya no pasa nada o sea es como qué pasó hace poquito que te equivocas pero en cosas de la casa yo siempre soy el experto entonces esa es mi habilidad tú tienes otras habilidades como las campañas en facebook que yo no le entiendo ni jota lo que dices verdad yo tengo las habilidades de la casa entonces sí me da me da coraje que luis me quiera decir qué es porque luis no sabe en esta ocasión tú o sea escuchó que cerraron los baños y crió la casualidad que era y el mío verdad pero nunca sucede así siempre el que tiene las todas las riendas de la casa soy yo claro yo siempre yo soy el primero que te reconoce tus habilidades y tus talentos pero también el hecho de con lo que yo soy experto en ciertos temas del negocio yo como que te escucho digo pues la mayor parte del tiempo puede que no tenga puede que no tenga razón pero hay cosas que yo digo a mí en esto yo no lo había visto porque puedo ser muy experto en eso pero hay cosas no soy dios tampoco pasa a verlo y también la sensibilidad que vas aprendiendo con la madurez y todo te hace tener cierta sensibilidad y hay cosas que aldo yo valoro el esfuerzo decir oye yo no conoce del tema yo no lo voy a criticar y lo voy a juzgar y voy a decir ay tú porque para qué opinas y tú ni sabes de eso no yo valoro su esfuerzo es muy buena yo valoro su esfuerzo no es verdad yo valoro su esfuerzo de querer opinar antes la verdad debo de aceptar que era muy desesperado entonces y siempre estábamos como que en una lucha saludo yo cuando algo quería cambiar yo decía güey pero por qué me quieres cambiar si tú no sabes el tema y quieres venir a poner imposición aquí cuando eso no funciona ahora ya soy mucho más abierto y hay cosas que de repente me dice aldo güey es que podríamos hacer así yo digo bueno aunque yo a veces no crea o mi experiencia me diga que eso no va a funcionar siempre le digo mira en mi experiencia de acuerdo a los resultados porque yo siempre cuando es de negocios hablo en base a resultados en base a los resultados esto no pero también las cosas pueden cambiar no pasa nada lo bueno que nuestro trabajo en lo que yo me dedico podemos estar haciendo pruebas todo el tiempo entonces no pasa nada si hacemos una prueba ya soy mucho más flexible ya papi te reconozco que tú supiste que era mi problema de la casa pero ya quedó solucionado gracias a quién a los dos trabajo en equipo tú detectas de tú dijiste tú corregiste y yo lo hice tú lo has dicho es un trabajo en equipo eso es importante que bueno bravo lo reconoció por primera vez hacemos algo en la casa en equipo porque generalmente lo hago yo solo me duró tres segundos la satisfacción pero bueno mi marido ya lo conocen ustedes saben que te amo todas saben que te amo saben que no soy mala porque tú te encargas de recortar los reels donde yo más mal te trato para que la gente me tire en Facebook mira te voy a decir una cosa esos reels ni siquiera los hago yo los hace mi equipo los subo entonces pues es que en todas partes amor siempre pues tú eres ya la gente te conoce no te claves tanto de repente me tiran a mí de repente te tiran a ti es parte de lo importante es que se viraliza acuérdate eso es lo importante claro que me tiren si de repente te veo que estás de repente te veo que estás viendo los los comentarios de la noche no me dicen nada pero le voy a decir algo rápido nada más ya casi no trato de leer tantos comentarios porque la verdad me enferman me enferman mucho muy cabrón últimamente veo los wey cuando veo tanto hate en un vídeo me da tanto coraje que quiero dejar de dedicarme a esto yo sé que mucha gente que me quiere y todo luego hay gente muy gente muy metiche gente tan metiche fíjense lo que nos pasó fíjense fuimos hace poquito a los a unos masajitos que nos dan unos masajitos que ya hablé con las doctoras y me dijeron que ya no nos dieron masajes me dijeron que ya no o sea que no pasaba nada pero ellas recomendaban dejar descansar nuestra piel porque no nos dieron masajitos voy a tener que hablar y decir que sabes que no podemos todavía continuar porque que nos esperamos un poquito fíjense que yo voy y obviamente pues a mí me vale madres como yo o sea yo creo que cuando te dedicas a esto y te gusta tú tú haces tus vídeos tú haces tu todo pero a mí no me gusta que nadie me dirija dejo que Luis me dé opciones que me diga vete por aquí mira vete por allá porque Luis conoce a nuestro público también y Luis dice sabes que esto siento que te puedes ir por acá siento que tú atácame o sea tú tírame tú humillame entonces pues yo lo hago ay pero soy bien buena no pero Luis me dice mira estos vídeos nos van a pegar estos a lo mejor no que te parece o sea Luis porque es el que está conmigo todo el tiempo pero yo a ustedes la verdad no les hago comentario no ni a ustedes ni a nadie le hago caso porque luego me llevan a ser otra persona que no quiero ser me pasaba que iba de repente a multimedios y yo veía que posaban y que decían la verdad yo respeto y admiro mucho a la gente que sale y que se dedica pero hay gente no estoy hablando de los de multimedios estoy hablando en general hay gente que trabaja en lo en muchas cosas y no completa para sus pagos quincenales no completa el mes no completa la renta no completa para muchos gastos personales se la pasa pidiendo dinero prestado ah pero con un carrazo ah pero con un celular ah pero con ropa de marca y con un bufar y bufar y yo tengo yo tengo mi hija pues me estás me pides dinero prestado porque no no completas pero si tu ropita tu celular y tu carrito o sea gente que aparenta cosas que no se puede costear entonces yo no soy de esa gente yo soy a mí me vale madre si yo traigo un pantalón de arroz yo digo y arroz a mí se me hace súper buena calidad mi hija porque yo antes en walmart no salía de walmart aquí en monterrey o sea yo mis camisas negras en walmart mis tenisitos de 200 pesos en walmart y yo muy perra siempre me he sentido porque no me he sentido soy mamá no te equivoques y había gente que me decía no es que esos tenis te causaran pollas y que esos tenis de toda la vida de hecho si voy a walmart y me gustan unos tenis de 200 pesos me los compro porque me vale la verdad y toda la vida como desde muy chiquita fui humilde a mucha honra bueno no nunca fui humilde la verdad porque tampoco hay que darse baños de pueblo cuando no los tienes no no te creas estoy corriendo chido perras no se tromen fíjense yo desde chiquita pues mis papás siempre tuvieron dinero y la verdad me daban lo que quería pero pues mis papás nos compraban canciones tampoco hay que darse baños de pueblo tampoco cuando no los tienes mija pero mira la verdad mis papás este me compraban los calzones de las frutitas de los frutilups entonces nunca me compraron pero mi hermano si era de que sabes que ahora quiero probar eso yo soy una persona tan básica que si a mí algo me cae bien a mis huevos y a mi pene no digo si circuncidado porque circuncidada algo me cayó bien algo me siento cómodo yo ya no me muevo a buscar otra marca o sea yo es que hueva güey que me regalen unos calzones calvin's claim y luego unos de no sé qué y no sé no sé qué y luego la tela diferente yo soy así de sensaciones yo soy muy sensible entonces si a mí me dan una camisa que me guste que me cae bien ya quiero mucho usar esa camisa o quiero esos calzones me gustó la tela me gustó todo y me siento cómodo es como desde pioja desde más chiquita mis papás me compraban de la frutita crecí con la frutita y la frutita y la frutita no te voy a decir que no en mi juventud si me ponía un calzoncito roto de tanto uso de tanta lavada que tenía pues me lo ponía pero ya cuando empecé a todos teníamos calzones pero ya cuando empecé a trabajar y a ganar dinero la peseta bien ganada sin robarle a nadie pues empecé a comprarme calzones y yo era de la gente y Luis lo sabe porque cuando empezamos juntos que éramos más piojas que no teníamos dinero que yo le decía Luis cómprate cinco bolsas de boxer porque el boxer lo usas todos los días uno otro y otro cómprate cinco cómprate siete cómprate ocho tenemos un chingo de boxer un chingo de camisas interiores un chingo de calcetines que no te falte eso de obviamente yo nunca pensaba en el precio pero no compraba esos y ahora que yo me grabo y quedo sin perra que hay quedando los masajes a mí no me da vergüenza enseñar mis calzones porque mientras no estén rotos si están desco si están deslavados si son de la frutita si son de los más económicos del tianguis o del mercado a mí no me hace ser menos o más persona que otra que use de calvin klein obviamente pero una noche de pasión con Luis pues me pongo los rotos bebé no pasa nada aparte el calzón pero si voy con una persona nueva que lo conozco ah me pongo los perros aparte el calzón de volada te lo quitas ah porque tengo unos calvin klein que cuando me tengo que lucir con alguien me los llevo ay no te quedas amaneció ay a ver más no te quedas no pero la verdad yo nunca o sea como que me siento cómodo con con cualquier cosa que me ponga y si me gusta no me fijo si es barata o es cara y ya la uso y en el instagram wey subí una historia donde me estaban dando unos masajes y toda la gente me empezó a tupir por eso a veces ya no leo porque me caga la gente de repente y me empezó a decir a decir de que qué bárbaro esos calzones algo te la bañas y tú te según tú tus lujos te vas de viaje que según te crees mucho que tienes dinero y que no paran de decir que las operaciones y muy operada mami pero los calzones más baratos que nada ya ni yo aldo que gano 20 pesos al mes mira lo que me compro y tú andas con el de pioja y yo nada más los veía y me burlaba porque siento que la gente que se fija en eso es gente estúpida por no decir pen porque me censuran yo decía hay gente tan estúpida y dedico ay x o sea me da risa porque digo pues si traes unos calvin klein mija pero andas en camión o sea mi humilde pensamiento la verdad entonces yo muy perra criticaba por dentro pero pues yo no decía no me defendía ni nada porque wey x que hueva hasta que una amiga mi ex rumi la veron manda un mensaje y me pone lo mismo de que hay mi hija ya no más la siguiente semana entonces con ella no tengo pedos y le digo a mi amiga te voy a contestar en instagram no te ataques o sea te lo voy a contestar bien y digo wey no es para ella pero es para toda la gente que se la pasa queriendo posar cosas cuántas veces vemos hacer a gente que trae que quiere comprarse un iphone porque es fanática del iphone y no tiene para comprarse un carro claro yo no preferiría traer un iphone yo preferiría mejor juntármelo de dos iphone y dar un enganchito para un carrito aunque sea de medio uso o sea yo preferiría tener 10 camisas de walmart que me costaron a lo mejor este 30 40 pesos a tener una camisa que me costó 500 800 o lo que sea porque es de marquita yo así soy yo prefiero tener el guardarropa 10 15 pantalones de x del mercado donde sea a tener un pantalón holister que me compré que alcanceo que la chingada si me entiendes claro o sea yo soy así los tenis todos a los que a los compren rosa súper oferta y hay chavos que ganan mucho menos que yo porque los sé de muy buena fuente y traen hasta tenis de 12 mil pesos wey yo respeto no me meto porque sé que hay gente fanática como yo que soy fanático de otras cosas y que me gasto los miles de dineros en cosas como perfumes que son innecesarios a lo mejor porque es mi gusto si te gustan los tenis gasta 18 gasta 20 gasta lo que quieras yo prefiero tener 15 tenis de mil pesos a tener unos tenis de 15 mil pesos ese es mi punto de vista y que se vaya la reata toda la gente que me está ofendiendo o que me dice cosas la verdad ni me desgasto pero si me caga tú qué opinas claro ahí hable mucho amor perdón amor lo bueno que aquí el aburrido soy yo eh bien aburrido que estuvo mi tema que se extiende soy yo ahí tengo otro tema que también va a conocer no fíjense este yo opino un poco así concreto concreto no yo creo que esa gente que hace eso yo respeto yo creo que es en mi madurez de lo que he aprendido es gente que se siente menos no necesitas tener una marca para poder sentirte más o sea no necesitas tener pero tú si eres mucho tú si eras más de marcas que yo eras más cosoncita y bien pioja desde chiquita porque la ofensa no no te ofendamos pero es la verdad porque hay gente que eso sí no a mí me gusta usar por la calidad de las telas por la calidad de los pantalones la verdad es que una marca yo creo que a lo mejor si lo era yo no sé si lo era a lo mejor igual y lo fui porque también vas madurando y todo ese rollo no entonces monitoreando pero este yo siento que pues es gente que al final ya siente menos hoy por hoy la verdad yo si me compro mis cositas como dice alto dentro de mi esposo porque pudiera posar más claro más cosas pero si claro me doy mi lujo porque trabajo mucho esta por ejemplo chamarrita que me ven en todos los chalecitos nada más tengo una me la compré en italia ay bien tarde me la compré en italia una premia que has comprado en italia por fioja en florencia para hacer en un este estantito y ven para comprármela acá mister bueno antes era así ya no soy así antes como que ocupaba la aprobación algo cuando vamos a los lugares de que hay un reloj cuánto cuesta 25 mil pesos ahí me gustó me lo compro y yo soy mascota para mí o sea yo soy de que hay la chamarra antes era así he cambiado jamás me compré algo de 25 mil pesos antes sí no sé no quiero hacer cuenta de los perfumes de ayer cuánto fue porque me voy a atacar te lo juro que no fue mucho dinero ya cambié ya cambié soy otra persona nueva y reino renovada tú puedes compartir lo que tú quieres porque estoy negro no pasa nada entonces esta chamba porque así yo tengo un poco o sea las cosas caras que yo tengo son perfumes pero la verdad nada más que déjame aclarar algo no me he gastado más de cinco mil pesos de seis mil pesos en un perfume no me lo he gastado el más caro son de seis mil pesos y tengo como tres o cuatro de seis mil los demás piojas y las bolsas todas son abajo de diez mil pesos o sea no tampoco si fue una bolsa de diez mil pesos si me duele el codo digo wey una bolsita de diez mil pesos no pero una por estúpido compré una y no pasa nada amor son tus gustos y nunca te voy a hacer una auditoría ni nada veremos claro es cierto no entonces esta chamarrita yo me la compré y por cuando iba a comprar valía no sé como trescientos euros no me acuerdo cuánto es como como siete mil pesos porque la compré hasta eso pioja no en un centro comercial en un tianguecitos de esos de que te encuentras en la calle pero perros ese tianguis así Europa Europa lo que te encuentras a los tianguis como quiera pues está bien está bien perro no yo vi la chamarrita yo vi la chamarrita entonces yo me gustó la chamarra pero antes era así antes era de que Aldo como ves Aldo la chamarra me la voy a comprar pero ay cuesta trescientos euros ay pues está muy cara no Aldo y yo siempre era experta yo la hablando de cojo me querés la compré Aldo es bien lista yo era de que te gustó amor cómpratelo date el gusto te lo mereces y Aldo Aldo conmigo era de que pues está bien cara está muy cara está muy cara y está feita está muy cara y luego me he enredado y luego no estoy tan padre y luego mira ni se te ve tan padre la verdad ay no vamos a seguir buscándolo encontramos otra cosa más barata entonces yo esas son técnicas de habla yo me dejaba yo me dejaba enredar hasta que un día desperté bendito sea el señor ay y dije yo está bien lista todo lo que se compra ah porque si yo me atrevía a darle a entender a él cuando se le compra algo de que ay amor es que pues no se te hace muy ay entonces para qué trabajo tanto para qué trabajo tanto si no me puedo o sea de volarme se va a sentir culpable y yo decía ay si es cierto pues no cómpratelo entonces yo me empecé a dar cuenta y empecé a despertar pero a mí no yo compro cosas que me cuestan bien caras porque si he comprado cosas muy caras y luego de que ay ya no me gustó la voy a ver que hace porque quiero otra y la quiero más por ejemplo la joya que la tablet yo quiero la tablet mediana y luego quiero la grande y luego me compro la chiquita y todas las termino vendiendo porque la verdad ni las uso entonces yo desperté y me di cuenta que este hombre me había enredado tantos años y dije yo no es momento de despertar y la verdad ahora ya entendí después con la madurez y con terapias que pues la verdad no era cosa de él sino que es cosa mía de casta que yo permitía y que no me sentía merecedor entonces ahora ya me siento merecedor de todo o sea ahorita yo voy al rost y tampoco como quieras somos muy equilibrados no crean que voy y me gasto los la gente me tacha de cosas yo voy al rost espérame honestamente es que tú hablas con del rost como si fuera la gran cosa y el rost es para la gente pioja yo sé apenas iba para eso o sea el rost es algo que no sé si sea piojo es algo económico pero a mí es lo que a mí me gusta yo no tengo la necesidad de irme a una tienda cara Louis Vuitton o otras tiendas caras porque yo siento que tengo un cuerpo tan espectacular tan bonito tan padre que no importa un cabello tan sedoso un cabello tan natural que no importa si yo voy y me compro una de rost una camisa que me costó no sé darte un ejemplo 20 dólares porque las camisas te cuestan 20 dólares 400 pesos mexicanos cuando para qué me voy a comprar una camisa de 10 mil o de 15 mil y se me va a hacer igual en eso creo que coincido mucho con Aldo digo pues si yo me pongo si me gusta la calidad no te voy a decir que no si busco calidad ahorita me merezco calidad y no me voy a comprar cosas así ay perna como quieras la que es fea es fea muchos años me compré cosas de Coppel ropa de Coppel ropa de este el asturiano ropa de ay no si llegaste a ir al asturiano no no es cierto a mi luz si me llevo una vez no me llevo compra del sol iba a los puesteros aquí en Monterrey donde vimos hay una zona que se llama los puesteros yo nunca fui yo ahí iba a comprar mis pantalones y mi ropa obviamente ahora que conozco la calidad de las telas la calidad lo que se siente el algodón pues yo busco pero a pesar de que me pudiera y no es por pose la que lo tome así no se sientan menos no te sientan menos si se sientan menos no es mi culpa ahora que tengo la posibilidad de cruzar Estados Unidos y no es que sea malinchista si porque antes de conocerme a mi no podías cruzar por Pioja no es que sea malinchista es que la verdad aquí lo que me gasto soy inteligente si aquí la verdad yo me llevo 6 mil pesos a Liverpool se hago con dos cosas y yo me llevo 6 mil pesos a Estados Unidos los hago con el carro lleno entonces yo voy al Ross y me surto y no me da vergüenza mucha gente pozona es de que wey como vas al Ross que vergüenza vete al molo no lo sumas wey a mi no me da vergüenza yo soy super feliz porque yo estoy tan seguro de que yo luzco cualquier prenda que la verdad es que y aquí en los cortes aquí no me gustan porque yo que tengo mi cuerpo está como muy diferente al de los demás soy como que exquisito pierna delgada mucha cinturita así chiquita los hombros diferentes yo ocupo ciertos cortes de pantalones que los encuentro ya y tengo acuérdate que a mi si me queda posar a ti a la gente le caes gorda no te sientas menos yo no estoy posando estoy diciendo la verdad yo la verdad es que así soy y tengo el derecho me lo merezco porque trabajo y si estoy fea pues porque la fea no tenemos derecho a vestirnos bien eh a Betty o sea pura Betty Luis Pinzón Solano o sea tengo derecho o sea el rostro lo tengo feo estoy calva porque la gente pues no importa ya te corregí todo de nariz mentón papada pero gano lo suficiente para estar fea pero vestirme como bonita oye no pero déjame decir algo nada más rápido este nosotros vamos al rostro y obviamente es una tienda que yo siento que te compras las cositas nuevas de marcas padres ya de pasadas de moda y toda la gente vámonos en cuanta gente no nos hemos encontrado aquí en Monterrey que es bien pozona y no cruzan y nos encontramos en el rostro pero no es malo pues ni que estuviera robando no es malo pero es gente que tú sabes que seguramente ha de posarte lo compras y tras miren yo la verdad es que creo que simplemente la gente se da cuenta cuando eres transparente pero tengo una cosa yo cuando voy a surtir la despensa a Walmart con Lucy que voy a la despensa si yo uno es que ni me los compro o sea me gustan y me los compro y la verdad es un tip para las que quieran ahorrar y las que no sean pozonas en estos tiempos de lluvia cuando te da el tiempo de lluvia si te duele al menos a mi yo hablo por mi aunque tengo unos tenis de 1500 2000 pesos nuevos o de 3 4 usos digo wey para que me los pongo si esta lluvia yo ya me los voy a mojar a mi si me duele el codo la verdad yo me pongo los baratitos los que tengo ahí guardados que a lo mejor me gustan pero no son caros de 200 300 pesos y me los pongo para ir al trabajo ese día y si se mojan o no se mojan si ya huelen feos y lo que sea pues no me duelen los 300 pesos digo ese es mi muy humilde punto de vista claro si pues aquí se trata de que hagas y también yo creo que si la gente porque también vienes a este mundo equilibrado si hay gente que es pozono pues total yo si trato de evitar juntarme con ese tipo de energía tú si eres pozón la verdad yo prefiero juntarme con gente que sea trabajadora con gente que sea empresaria con gente que tengamos el mismo idioma la verdad prefiero ese estilo de personas porque siento que aportan y me inspiran y pues si para alguien yo puedo ser pozón presumido o algo pues la verdad es que he entendido que son personas que se sienten menos conmigo ya no es mi culpa lo más importante es que sepas como tú eres y lo que aportas al mundo creo que eso es lo más importante te voy a decir una cosa y la verdad aunque a muchas no les guste pero le voy a decir algo que es la verdad tú tienes que juntar con gente que a lo mejor no es que te tengas que pero que cuando la gente tú tienes amigos que perciben tu mismo ingreso a lo mejor o probablemente muy similar o se dedican a lo mismo que tú aunque ganen poco o que ganen un poquito más como que no se nota tanto el pose porque pues hacemos lo mismo por ejemplo yo siento que con Rafa pues vamos a las mismas tiendas hacemos lo mismo tenemos un mismo como similar estilo de vida pero si de repente estás hablando que te vas a arroz con una persona que no tiene visa que a lo mejor trabaja de obrero en alguna fábrica y que muy apenas completa para vivir probablemente si tú le dices en una reunión oye no hombre sabes que es que fui a Estados Unidos y me compré tres blus así que la chingada y que bien padres la gente dice ay wey te fijaste Luis que presumido wey porque nos presume que tiene visa y nos presume que tiene carro y nos presume que va a Estados Unidos y claro que si tú llegas a San Peter a Colorines diciendo que vas a arroz y que traes un carro que te acabas de comprar de 500 mil pesos van a decir esta pioja porque la vida se trata de estratos sociales o sea en la vida hay pues sí fíjate que yo no me baso tanto como en el ingreso yo me baso más como en el en su madurez en su madurez tanto intelectual como emocional no pero también es como te rodeas yo siento yo me baso mucho en eso o sea no tanto de que la persona obviamente influye pero no tanto como que a qué te dedicas más bien que me entiendas y que tú porque si la persona tiene esa madurez que obviamente va a estar mejor relacionado muy de la mano con el ingreso pues lo va va a entenderlo de esa forma pero mira no es como que te quieran criticar o no es como la gente mira llegas a una a lo mejor con una familia que no tiene tantas posibilidades y llegas en un carrito normal y ay mira que padre tiene un carro no te están criticando pero están diciendo les sorprendió tu grandiosa camioneta que a lo mejor no te costó y llegas en esa misma camioneta a una a un estrato social súper alto y van a decir ay te fijaste la camioneta que traía Luis bien piojita entonces no es como no es como que te quieren criticar o no pues en la vida existen diferentes niveles sociales y obviamente pues yo creo que y también existe gente presumida y también tú tienes que estar consciente cuando caes en la presunción la realidad yo hago consciente en ciertos momentos que hay cosas que yo en lo personal nunca y yo porque me he aprendido a conocer nunca hago presunción por decirte tengo más que tú a veces me emociono tanto algo que te lo quiero compartir y te lo comento tanto y luego ya yo mismo digo ay wey me escucho presuncioso entonces ya yo lo equilibro me explico pero a veces pero definitivamente también hay gente con la que tú dices wey no mames o sea hay gente que si es presumida porque eso es algo que le llena y no se da cuenta y tú dices wey que hueva o sea esta gente te presume todo como raja la gente que es presumida es gente que tiene como que no es como congruente pero también va a complementar como ese tema también me pasa pero la gente no piense que nada más es con la gente que a lo mejor es de menor o que es diferente a mí me pasa también que nos invitan de repente con Aldo a eventos donde hace poquito nos invitaron a un evento donde iba a haber muchos donde iba a haber muchos artistas muchos artistas de talla de verdad internacional y nos invitaron Aldo y a mí como parte de los VIP de los invitados VIP de ese lugar de iba a haber artistas de talla internacional este una y te sentiste medio un empresario muy importante de Monterrey y quería invitarnos como VIP y yo cuando Aldo me platica yo digo otra persona mejor y yo decía wey que chido yo decía wey que hueva o sea le digo Aldo wey no quiero ir pero si tú quieres ir pues ve pero yo la verdad no quiero ir o sea como que irme a ser alguien que no soy con un ambiente del cual yo no pertenezco a ese ambiente y ojo no es que me sienta menos la verdad porque yo lo analicé yo le dije Aldo y no es que me sienta menos al lado de ellos es que yo no estoy acostumbrado a ir a un ambiente que o sea yo ya entendí que ese no es mi ambiente yo no tengo por qué querer encajar ese ambiente si yo soy totalmente diferente y ya llega un punto de tu vida en el que tú decides y dices tú yo creo que estoy en ese nivel en el que digo no quiero wey o sea no no me llama la atención yo no fui porque dije el artista soy yo perra no vas a llevar a alguien que me opa porque no me voy a parar bueno entonces tú sí te estás sintiendo menos ellos llegan con guaruras y trato super VIP y yo piojito en mi carrito en el estacionamiento y bájate en chinga y camina no y luego va a estar gente más empoderada más perra con más foco y yo en pioja haciendo la sombra no estoy acostumbrada bebé que en perro no no sí sí me sentí menos no la verdad no me sentí menos porque no sabía quién sí me dijeron los artistas y yo dije ay wey x luego ya pasó el evento ayer o antier y vi ahora yo me llamaba la atención porque hay uno de ellos que yo quería conocer que me encanta cállate no digas iba a ir en modo fan entonces dije pues a mí y a mí me vale yo sí voy en modo fan yo soy de los que hay una foto esto ay no yo no y algo es de que ay ya no le pidas foto te vas a ver fan y que no sé qué a mí no me importa ay no digo te vas a ver fan sí me has dicho te ves fan le voy a decir algo que pasa le voy a decir algo que pasa lamentablemente en todo este mundo y yo no soy así ni Luis toda la gente que conocemos nosotros que son empresarios y que nos contratan para hacer alguna colaboración y negocios y todo todo el mundo nos dice wey que van que chidos ustedes son unas personas súper diferentes a todas wey siempre que contratamos influencer son bien mamones o sea no te dirigen la mirada esto trátalo con mi manager y ustedes tienen una vibra y una energía y son preciosos y son divinos entonces le digo a Luis wey todo el mundo es bien mamón y nosotros estamos bien estúpidos pero le digo Luis no sé que estemos estúpidos nosotros así como somos aquí contigo así somos siempre y si nos conoces y si estoy emputado voy a ser mamón y si estoy feliz voy a ser bien buena onda y generalmente cuando nos invitan a eventos pues yo soy súper o sea como soy un poco más serio no soy tan extrovertido pero como soy entonces soy amable soy respetuoso siempre me dirijo hacia la persona que me contrata siempre estoy bien todo eso entonces la gente es como que se sorprende y le digo a Luis wey me caga porque la gente que es artista o que es famosa si se cree wey aunque sean muy lindos si se creen si se dan la importancia si se dan el taco ¿a qué salió? aquí yo platicé que también o sea tanto me gusta mucho juntarme con gente que esté en mi ambiente y no tiene que hacer ah y le digo a Luis no no le digo a Luis no te veas fan wey no te veas groupie porque siendo que entre más fan te ves wey la gente más así como que de lejitos te trata la gente que es así le digo wey no te veas fan yo prefiero aunque sea super fan wey verlo y decir hola ¿cómo estás? o sea saludarlo por adentro me estoy muriendo pero nunca le voy a mostrar a nadie que estoy nervioso que estoy temblando que ay que gusto conocerte no no jamás o sea yo hola ¿cómo estás? ay que gusto conocerte la verdad yo te veo yo te admiro yo la chingada pero no sería una de las personas que es que no sé o sea no ah yo sí la verdad yo sí chica porque yo estoy en un nivel de mi vida en que voy a ser yo y yo no me voy a preocupar por lo que diga la demás gente porque lo que les digo son ambientes que a mí no me interesa formar parte ya no porque antes a lo mejor lo han hecho conmigo las seguidoras son ambientes en los que no me interesa ni formar parte ni que me acepten ni nada ser yo porque la gente que está en mi energía no esforzarme porque no entiende entonces cuando yo siento que el antes que sí me decía algo que me decía eso que me decía no no seas así porque qué van a decir y yo ay sí pero me estaba dando cuenta que dejé de ser yo entonces si una persona piensa y dice si una persona piensa y dice ay es que esa persona no me mortifica que esa persona diga eso porque jamás en la vida me va a interesar sentirme aceptado por esa persona creo que es parte espérame cállate los cico entonces a mí cuando la gente es así conmigo yo de que ay mira qué linda qué bonita que la chingada y platico de que me gusta mucho eso pero yo me da ya pena güey que luego gente yo lo hiciera y que gente me diría ay güey te fijaste o sea cómo era y cómo se portaba ay no o sea no sé siento que si es muy mamona la gente que es artista o que es famoso o que es influencer y así y que hueva güey o sea estarle dando alas a los alacrán no soy así quien me quiera aceptar y quien me quiera creer que bueno y quien no me quiera creer pues tampoco es como que yo lo digo para que me crean me da mi madre y punto he dicho oye hace poquito vi las fotos de los de este evento porque fue ayer o antier y güey dije no mames o sea bien empoderadas y todas esas cosas bien crecidas super empoderado no es mi ambiente la verdad y no es que me sienta mi ambiente es piojita bebé no yo tampoco no piojita pero mi ambiente es mi empresa es mi trabajo es mi familia es los cursos que tomo o sea mi ambiente o mis amigos en el tecnológico de Monterrey mis amigos con las cuales acabamos de entrar de inglés eso es lo que a mí me gusta viajar con mi marido esos son mis ambientes y si en el camino salen amigos con esa energía que chido bienvenidos la verdad oigan y les iba a decir te iba a decir algo que ahorita que estás hablando de los calzones que me entró ñañaras cuando dijiste que yo estoy circuncidado este porque yo no tengo la circuncisión y me quiero hacer la circuncisión la verdad de hecho yo te quería yo te quería preguntar si te influye en la tela de los calzones porque ahorita la gente que no sepa este tema pero los hombres que no estamos circuncidados tenemos una sensibilidad cuando hacemos el pellejito para atrás muy fuerte en la cabecita del de este yo de verdad que no la tolero o sea yo no sé cómo le hace un hombre que lo circuncidan de grande si se dice así circuncida para poder aguantar es así yo nomás tantito y yo no puedo los calzones y más lo de algodón así yo no sé cómo le haces cuánto tiempo te dura esa sensación de sensibilidad mira tardas más en recuperarte de los puntos que en la sensibilidad en un día lo tienes ya no en serio obviamente te metes a bañar y te cae el agua y sientes un poquito diferente te tocas y sientes un poquito diferente pero es como es fiel al final del día los 3-4 días ya tiende a sentirse normal y ya nada ahorita tú yo me puedo agarrar me puedo raspar me puedo tallar y no siento nada la ropa no siento nada yo lo que voy con comodidad con los calzones me gusta el estilo este de calzón no me gusta la verdad no uso los que tú usas porque siento que me aprietan ahora con la con la lipo a lo mejor ya no me van a apretar y a lo mejor me los voy a poner pero siento que me aprietan y esto es como están me los compro hasta una talla más grande de lo que es para que me guste cómodo a pesar de que cuando me los quito me dice Luis ay Aldo amor se te ven bien aguados esos calzones porque me gusta andar aguado en general del cuerpo y tú sabes por más exquisita plata y perra que me vea y nalgona y nalgona porque ella tiene nuevo trasero por cierto chicas que a mí no se me está notando nada los resultados de la operación ayer me dice Aldo güey te quiero decir una cosa sinceramente que lo venía platicando con mi mamá quiere decir que venían bufándome mi suegra y él claro como siempre decía es que yo le dije a mi mamá que la verdad yo no te veía ningún resultado de la operación y la verdad yo le soy bien honesto de hecho traigo las tablas ya cuando verdad nunca usé las tablas traigo las tablas porque yo no me veo chicas resultado pero o sea me veo delgado obviamente pero siempre he estado este me veo exquisito pero siempre he estado mira lo único que veo es que si te he quitado el callo del andador de atrás pero las pompas te veo menos pompas y el marrocajo que te hicieron enfrente yo no te lo veo por ningún lado tú lo encuentras por ningún lado yo no sé si sea que estoy comiendo como que me está dando más por no sé qué nos pasa a los seres humanos que cuando nos tenemos que cuidar más es cuando más flaqueamos como que la presión hace que menos me cuiden entonces ya agarré libros otra vez de alimentación porque si me estoy chifrando mucho de hecho mi hermana ayer me dijo oye que bárbaro comes mucho más de lo que comías antes de la operación y digo wey si es cierto entonces que me agarré un libro ya sabes que yo me tengo que programar me agarré un libro del coeficiente alimenticio de pura loca y ahí descubrí estoy casi siendo consciente que emociones siento cuando peco cuando me como pan de más cuando me como y de hecho estoy hablando de eso se me antoja está haciendo frío aquí en Monterrey y se me antoja llegar por una concha pero mira te voy a decir algo tú siempre has sido flaca por más que comas mucho tú no tiendes a engordar tan fácil como yo que soy tengo la complexión de una mujer que y todo mi sistema es como una dama que hasta el aire no se engorda es que las hormonas que tengo a mí todo me engorda que si estoy en mis días me engorda que si estoy enojado me engorda que si respiro aire me engorda o sea yo soy una máquina de engordar entonces por eso yo me tengo que cuidar así súper yo sí me estoy cuidando mucho entonces sí te estás cuidando mucho y la verdad es que yo no entonces ya me estoy empezando a cuidar creo que ya llegó ya me estoy empezando a cuidar no ya viene gracias amigo ay amigo muchas gracias es que nuestros amigos de marketing 360 son muy perritos oye que te estaba diciendo amor de lo de antes de lo del ah de la operación entonces la verdad chicas miren yo le digo Aldo yo tengo una gran ventaja si obviamente cuando me dice Aldo de que no se te nota nada y que tú te ves te ves igual te ves que me dice honestamente que no se me nota la operación yo le digo Aldo yo tengo una súper ventaja porque miren que a mí yo siempre como que le veo el lado positivo a las cosas entonces como que no me mortifique si me agüita en el momento decir chingado pero habré hecho algo mal yo o sea no me puse las tablas o no hice la comida o así pero la verdad es que yo al final siento que si algo cambió con eso me va a gustar y con eso voy a estar más que satisfecho digo pues nada ni modo con eso tengo más que suficiente a Aldo si le cambiaron mucho las pompis entonces a mí no a mí las pompis si no se me ve nada de cambio pero todavía falta mucho por desinflamar así que vamos a ver cómo desinflamo y todo y pues todo al final del día son por algo pasan las cosas y si no me tengo cambios es que no tenía que enfrentar el no tener ningún cambio ni modo no yo creo que si vas a tener cambios el problema es que estás inflamado o sea la gente nos dice que vamos muy bien porque tenemos un mes de operadas o sea tampoco queramos ver grandes resultados yo siento que hay pieles que se inflaman un poquito más que otras yo siento que la mía es más durita por eso se me hizo más duro todo no sé por qué no está normal y siento que voy a desarrollar más fibrosis Luis no tiene tanta fibrosis pero Luis yo siento que su cuerpo se inflamó porque obviamente y lógico que cuando salió de la operación y le hacían los masajes se le veía el marcaje bien bonito como es un marcaje bien hecho nada que los cuadros así como en six pack bien feo porque hay muchos cirujanos que te los hacen en seis parejos y si hay muchos cuerpos que los tienen parejos naturales pero generalmente un cuerpo trabajado es como más deforme el six pack uno en medio de otro y se los hicieron muy bonitos a Luis se le veían muy bonitos ahorita yo por más que los agarro no los encuentro pero siento que la piel está inflamada yo también quiero pensar que estoy inflamado pero pues ni modo ya y si no estoy inflamado y nunca se me notan pues no pasa nada ya les vamos a estar platicando como me va a ver ya van a ir viendo todo el rollo oigan y luego espérense un temita muy padre que es donde estaba platicando ayer que se me hizo muy interesante para platicarles es que esta semana fue a Estados Unidos con apenas lo iba a contar con mi suegra y con su con su con ¿qué será tuya la mamá de ella? con cuña con la mamá de su con cuña con la mamá de mi cuñada la comadre se fue con la tía le vamos a poner la tía se fueron ellos fueron ayer a los junioristas porque saben que están muy cerca y este pues platícale lo que me estaba platicando pues resulta y resalta como diría mi amiga Wendy Guevara que fuimos nosotros a Estados Unidos y obviamente pues vas a comprar ciertas cositas al rost por supuesto en Pioja y vas también a comprar bueno ellas iban mi mamá y mi tía Ana iban ay mi tía Ana me caga me caga pero pues aquí le tengo que decir tío porque no sé cómo decirle la señora Ana este iba todo el mundo dice tía ay sí güey ya se me pegó tía a mí me encanta porque siento que se escucha así como que bien tierno tío y como yo amo a mis tías a mí me encanta que todo el mundo sea mi tía bueno este resulta así que ustedes son mis tías les voy a decir tías a todos que fuimos son nuestras becerras fuimos a Estados Unidos y ellas iban porque tenemos una boda en noviembre que la verdad Luis y yo en Mérida vamos a comprar una camisita voy a ver muy perrita y ellas iban a comprar un vestido porque no encontraban y a ver pues encontramos una tienda de vestidos y andábamos todo el día comprando y luego fuimos a los vestidos pero fíjense fíjense cómo son las mujeres y yo entiendo que las mujeres tienen un gran problema en la vida la verdad pobrecitas para los hombres es muy sencillo todo un hombre va a una boda literal como anda vestido Luis Orita por supuesto es las me refiero a las piezas él trae un pantalón unos tenis una camisa y un 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 suéter así es lo mismo es para ir a una boda cambia los tenis por zapatos un pantalón de vestir una camisa blanca corbatita y un saco que quiere decir que este mismo estilo al imprimirlo para algo para algo más formal que es una boda no batalla porque él va a hacer pipí va a hacer popis y va a hacer todo exactamente como está si él quiere hacer pipí va y así como hace pipí así va a hacer con saco y así como hace popó va a hacer con saco las mujeres no o sea las mujeres traen un pantalón traen una camisa una blusa pero cuando van a un evento tienen que usar un vestido vestido que ni ellas mismas se pueden cerrar yo no entiendo por qué los vestidos no le hacen el cipre por aquí o el cipre por un lado está por atrás o sea siempre por eso es de que las mujeres dicen ¿por qué? ¿por qué la mujer siempre va acompañada al baño? pues porque ni siquiera se pueden bajar un vestido ni siquiera se lo pueden abrochar ahora los vestidos de las mujeres los vestidos de las mujeres son completos son pesados yo porque me he vestido con cosas de mujer son muy pesados son muy complicados algunos traen cola y tienes que caminar con la cola aparte traen tacones deja tú los cipre de los vestidos de mujer porque yo he usado pantalones de mujer son tan estúpidamente delgados que parece que se y te queda tan entallada la ropa y todas las mujeres no son placas que te sientas y te sientes que vas a que vas a desbordarte del vestido y nada más le ruegas a Dios que no se me reviente que no se me reviente porque donde se me reviente vale madre porque se te sales te sales del vestido entonces para empezar esa es una gran desventaja de las mujeres un hombre les digo el mismo outfit lo cambia pero haces pipí haces popoy haces lo que quieras güey está con madre tú vas al baño haces pipí te bajas el cipre lo sacas haces pipí lo metes y como si nada bueno lo sacudes tantito y listo y si a media boda se te antoja hacer popis vas te bajas como si nada güey si es cierto las mujeres que friega la mujer cambia toda la estructura de un traje normal por un vestido o por algo que se tiene que poner para empezar eso es un reto el otro reto es los tacones no los aguantas es tan fácil ahora el vestido que te compras tienes que ver la altura de los tacones porque si no el vestido te queda rabón que te queda corto que te queda dado que te queda como sea que te quede vaya a nuestro café y a la plática más importante gracias gracias amigo ay pues no había somos de monterrey somos bien codos aquí en monterrey miren va llegando nuestro cafecito pediste esplenda si pedí dos o ya los pediste preparados ya los pedí preparados a ver vamos a ver los pediste con esplenda o azúcar normal esplenda tenemos no azúcar normal no si esplenda obvio si júralo si si te lo prometo sabe el azúcar normal no con esplenda me caga pedir con esplenda yo necesito preparalo con esplenda porque si no me juegan el dedo a la boca totalmente si o sea yo tengo esa obsesión no sale wey pues porque ay esta estúpida la tapa me dieron una tapa muy rara la agarraré así para que no se me vayan ay ya tiene como una tapita aguas porque vas a hacer una desmadre aquí allá 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 y no me hace caso y Rafa si nada más viendo el sillón que también tira que bueno gracias a Dios yo le dije porque y va a ser un desmadre y Rafa con el sillón carísimo Luis 15 deja tú porque luego viene Brenda a besarse y dice que pasó con esa mancha Rafa yo no la quiero ahí ella es muy mamoncita no es así como mi suegra mi suegra amó este sillón es que graban en un set muy bonito y yo graban en un sillón bien padre gracias a Marketing 360 muy perrito empoderado porque aquí se hay presupuesto déjenme les digo Lana aquí ah no sé que día le está diciendo Luis que quería algo así que un set que tenía una idea pero yo le dije en este momento le llamo a Rafa ah que tú me dijiste yo le llamo a Rafa para que no los arme y yo lo pago que era que era ah las luces toda la parte de iluminación que queremos lo que el tiktok le mandamos ah yo le dije no de que yo quiero y que no sé qué y le dije pero estoy seguro que si le digo a Rafa de Marketing 360 hazme esto Rafa en un pedo ya mañana me dice llaman de pedir llaman de comprar porque es un perro también de la tecnología o sea le sabe a todo no ha llegado mi regalo por cierto oiga y dije entonces Rafa me arma todo en el pedo que yo le diga a Rafa lo hace y dice Luis yo hasta le puedo decir pues yo lo pago verdad porque obviamente pues esas son cosas a lo mejor o si me lo quieres regalar no pasa nada pues crear un regalito algo que le quites ah te creas dije pues es que obviamente es de nosotros y que Rafa nos enseña a montarlo para no siempre ocupar aquí porque también en maquillaje lo queremos hacer en la academia verdad pero le dije que nos ponga todas esas instalaciones a que nos la compre y que ver si funciona si la verdad es que nos apoyamos mucho porque aquí pues somos así amigísimos íntimos cucarachísimos así del dedo chiquito oye entonces déjenme les cuento rápido eso que ah la mujer cambia todo eso fíjense el tacón el vestido la bastilla que le hacen al vestido el maquillaje el peinado los accesorios las uñas la mujer pobrecita pero sufre un chingo se ve muy perra la verdad si mi respeto para todos le mando un beso y el hombre no batalla a todas las mujeres ah yo le mando un beso porque también bien que disfrutan a los peladas bien que les encanta atascarse la reata en el hocico y en la fuchis déjenme les digo que también ser mujer yo creo que se disfruta no güey la verdad mira yo que he tenido la oportunidad de ser pelado y ser dama déjame decir que no se compara el pelado a una dama pero eres dama 3 horas 4 horas espérate ah claro una vez obviamente espérate no me comparo con una mujer jamás lo voy a hacer pero por ejemplo yo me puedo vestir de un traje me puedo poner gel en el cabello me puedo poner el traje entallado a la medida bien perro y la gente me puede decir que me veo espectacular pero llego a un evento y la verdad al ver a todos los hombres iguales no es como que te sientas aparte las mujeres no hacen lo que tú haces o sea tú espérate estás de mujer y estás así de mujer y estás así ay güey que no sé qué 3, 2 y ya te pones bien bonita o sea me has visto así Rafa en las relaciones yo siempre bien perra no las mujeres las mujeres cállate déjame hablar no me dejes hablar que es bien gordo interrumpir entonces fíjense las mujeres yo por más que me cuando me pongo algo y me maquillo yo me siento perra o sea siento que a lo mejor yo por ser gay verdad todas las miradas se empujan en mí pero yo me encanta que todas las miradas así como que me vean y pararme al baño y disfruto mi caminada de la mesa al baño porque tú vas en el carro y me viene a la mente cuando vamos en el carro que te pones un vestido y vas vas así ay güey no aguanto chingado está fregadera y que no sé qué o sea es difícil me dejas hablar sí obviamente no sé yo creo que a las mujeres les pasa que todo está tan entallado porque cuando te levantas te tiene que armar la figura bien perra que te subes al carro y estás gorda porque esa es la verdad estás gorda tienes que hacer la figura armar no sé entonces llegas al carro y obviamente yo estoy así en el carro así va así va pues obviamente todo está bien apretado ya vas al evento te bajas en perra y te sientes como Lucía Méndez pero perra en sus buenos años porque no ahorita toda vez que esto ría te sientes perra te sientes diva mi luz mi luz ya entonces les voy a decir que las mujeres se sientan muy perro sentirte mujer porque o sea verte o convertirte porque te transformas todo bueno para cerrar el tema les iba a comentar que el hombre es muy básico compro un traje renta un traje que mientras le quede bien el pantalón y el saco ya fregó pon atención y las mujeres yo acabo de acompañar a mi mamá y a mi suegra se supone que cuando vas yo cuando voy a espérate se me nota mucho el de este de acá yo cuando voy a comprar ropa me apena yo como que me gusta y me pongo algo y me veo en el espejo y me lo pruebo y yo es espectacular y que joder como vele y te gusta hombre está bien perro y así yo empiezo bien emocionado pero las mujeres me pasó con ellas y yo creo que muchas mujeres son así van llegamos a la tienda del vestido se mete la señora ay estoy bien indecisa que bonitos los vestidos quiero este mira a ver este lo quieres en talla tal si ay lo quiero este para medirlo este y así y mi mamá ay este traje azul este hermoso como ves algo si verdad lo quiero este también obviamente lo fueron lo cuelgan y se lo miden en talla tal y lo mi mamá que talla sereno pues a lo mejor esta bueno lo quiero en una menos y en una más para ver cuál me siento más cómoda y todas bien contentas eligiendo los vestidos me imagino que les pasa a todas llegamos al probador y primero pues obviamente me ayudas y ahí la señora porque los vestidos no se las herran ellas solas no pueden verdad por gordas o con lo que quieran es cierto porque está es por atrás el super bien complicado oye pero desde ahí una mujer como se pone un vestido siempre ocupa ayuda de alguien siempre va a ocupar ayuda siempre va a menos las muy perras las jovencitas o sea mi mamá y la señora pues ya están vejestorrias pero las jovencitas obviamente ellas se dan sus acrobacias las ves con la mano así no pero aunque no mira espérate las ves con las manos así primero se tienen que abrochar una mariposita y luego las muy perras hacen esto mira hacen esto se agarran le hacen así para que se para que cierre el vestido y están y luego ya las veo así wey cerrándose el vestido pero se dan sus habilidades y la que es perra es perra y se puede cerrar un vestido sola escríbanos aquí en los comentarios quién de ustedes si se puede cerrar vestidos y quién o nomás nada más para saber hay perras y hay mujeres muy flojas y hay mujeres muy flojas y hay mujeres muy machorras y hay mujeres que por más femeninas y hay mujeres cero femeninas y hay mujeres que uy o sea hay de todo en la viñada del señor porque pues claro que hay de todo y hay mujeres que no les gusta andar sufriendo y que les vale pues vete tú amor hay de todo mira tú ni eres de aquí ni eres de allá por supuesto papá prueba un botón tú eres queer siempre con tus risas con tus chistes que gracias ni tiene a ti no te da risa Rafa se ríe por compromiso a ti no te da risa pero la gente sí soporta bueno entonces ay no me gustó el café ay no me gustó el café oye bueno y luego entonces así la señora Ana y mi mamá van a la tienda y yo creo que muchas son así y luego me cierras el vestido y luego ya se lo cierran y luego sale la señora Ana este sale pero sale ellas en el vestidor tienen espejo y afuera hay un espejo para que se lo vean y luego sale hagan de cuenta que esta entró de ay ese y luego sale y luego ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? y yo bien me gusta no 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 está bien ¿verdad? no está bien ¿cómo lo ves? y luego déjemele tomo una foto y luego la foto así o sea cagada y luego mi mamá sale y luego ay no besito bien gorda mira me veo un tinaco mira la panza necesito una faja no 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 y sude y sude mi mamá como de batallar un chingo para ponérselos están apretados ay no y mi mamá pásame el abanico y están en chingo con el abanico y sufriendo voy batallando porque no les gusta porque no les queda porque la lonja y que la joroba y que la panza y mira no me hace cuerpo este cuerpo no me queda y luego y las mujeres todavía es más complicado porque tú nosotros con un pantalón y una camisa sabemos que nos va a quedar pero en los vestidos de las mujeres hay de cola de sirena hay ampones hay con de diferentes diseños ¿verdad? con mangas que sin mangas y las mujeres tienen miles de complejos no porque tengo brazos de señora tamalera algo que me cubre el brazo mi mamá de que yo quiero un chalecito que me cubra y la señora na yo no quiero chales no me gustan los chales no los tolero que no sé qué aparte es en la playa y que con tirantes y que con mangas y que sin mangas y que con pecho con escote que abiertos de la espalda que todo eso es una gama güey bien amplia que si la espalda es abierta que si es cerrada que si el escote es muy abajo que es muy arriba que con manga que sin manga que el vestido ampón que en cola de sirena que si le favorece a tu cuerpo porque está chaparra porque tiene las piernas cortas porque las tiene largas que la cola de sirena sí que la cola de sirena no que el ampón que todo todo güey es un pedo pero yo siento que es una experiencia que debes de disfrutar porque luego las ves el día de la boda y están en perros con su peinado con todo risa y risa pero nadie nos cuenta que estuvieron como perras un mes antes buscando el vestido como desesperada si no lo encontraban con una cara y con un carácter que se querían acabar a medio mundo yo terminé frustrado güey yo me acuerdo que al final me decían Aldo ven para que no no les dije y se los están ellas la que es fea ni poniéndose el mejor vestido va a estar a gusto ya güey yo me estresé y les dije y les grité la que es fea y lo escucharon todas la que es fea se tiene que acostumbrar a ser fea ni con el vestido mascado se van a ver bien porque ningún vestido les gustaba uno y otro y otro y a todos les sacaban pero que si la longa que si el vestido que si lo largo que si lo corto dije güey en mi perra vida vuelvo a acompañar a gente que gente insegura de su cuerpo que no lo sé es que no es insegura de su cuerpo ay yo bien operado ay me encanta tirarme yo sola no yo gente o sea que que le cuesta mucho aceptarse yo gorda me aceptaba yo tengo gorda me aceptaba yo los trajes de Marta de baile era un tinaco ahorita me los pongo y me quedan pero volando pues yo me sentía la mujer más perra cuando los medía si había detallitos que ay no es que me gustan y me siento como muy pasos y la chingada pero una buena fajita me hacía el paro pero es muy complicado las mujeres o sea no vuelvo a acompañar a alguien y tan que no no me gusta perder el tiempo estuvimos horas y horas y horas y salieron cada quien con sus vestidos no sé si mi mamá compró la señora la compró y dije güey loco no mira todavía queremos ir a Walmart le dije ya son las 6 de la tarde o sea nos va a pasar algo en la carretera vámonos y nos vinimos así es es que la verdad es que mis respetos para todas las mujeres yo siento que si debe ser muy difícil ser mujer imagínate o sea imagínate lo que estás platicando imagínate lo que viven para el vestido llega el día del evento tienen que estar depiladas que no anden en sus días porque tienen que ponerse toallas o mil cosas y luego que tienen que irse a que las maquillen y luego tienen que irse a que las peinen y luego tienen que ponerse probablemente una faja y luego tienen que usar tacones y luego los accesorios las uñas uno como hombre yo voy vamos a ir a esa misma boda ese mismo día ya tengo el pantalón ya tengo los zapatos simplemente voy a elegir una guayabera la cual me va a comprar en medida y la voy a elegir estoy seguro que en menos de 15 minutos llega el día de la boda y en menos de me baño en media morgan que me torno una hora en la que me pongo todas mis cremas y aceites y todo pero estoy listo en 15 minutos y ando bien a gusto en toda la fiesta esa es la ventaja de los vatos que los vatos aunque vayas a una boda de traje si te toca hacer pipí vas la mujer todavía que se tiene que quitar todo el vestido porque hay muchos vestidos que nada más te los levantas pero hay vestidos que te los tienes que bajar pero imagínate levantarte te tienes que sentar en el baño imagínate levantarte el vestido y tener que estar cuidando que no roce con la taza del baño o así nada entonces como le hacen las mujeres cuando traen un vestido largo para levantárselo y luego hacer esto y ponerse así como estarán haciendo pipí las mujeres con un vestido largo hay unas que se lo quitan por eso los baños en los salones de las mujeres tienen como una salita porque pues ahí en la salita se ayudan y se encuerran un poquito y se meten generalmente abajo de los vestidos de las mujeres traen un short no se ponen en cuero y se ponen un shortcito para cuando se lo quiten y que vayan a hacer a gusto de hacer pipí hay señoras muy perras y habilidosas que se levantan el vestido de las nahuas y se sientan como perras eso sí las mujeres son muy cochinas más que los hombres yo no la verdad son muy cochinas y tienen que aceptarlo chicas las mujeres dejan la tuya sanitaria a veces toda abierta hay de todo en esta viña el señor pero las mujeres son más pedorras entras al baño y huele más feo son bien sucias no le bajan bien al baño dejan las pepenas dejan las crayolas no 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 si son sucias el hombre pues también pero el hombre pues como hace pipí parado se la sacude y se alpica es lo raro pero las mujeres se sienten en los baños están hechos un asco un asco y aparte las mujeres cuando no ven en sus días pues allá les huele a rayos y centellas por más que vengan recién bañadas y nunca he olido así ay mija porque tú no hueles fíjate que yo cuando me tuvo mi mamá yo crecí pues mi mamá yo creo que ya no reglaba porque ya estaba grande entonces nunca me pasó ver una toalla sanitaria ni nada pero tú que viviste con muchas mujeres tu hermana tu mamá y Karen obviamente pues a una se le puede escapar aventar la toalla así o de repente andan en sus días yo más en los trabajos es donde más veía eso y las chochas descalabradas huelen bien feo entran al baño bueno no tanto que no así huelen es normal es como tú tenías una herida y a lo mejor no te olía feo pero si olía sangre olía raro imagínate que te estés sangrando la cola es como el requesón cuando no te limpias vienen de este no 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 es el requesón no es el requesón eso ya es suciedad eso es una persona sucia y las mujeres te bañas te bañas en tu casa sales y apenas das un paso y ya estás sangrando obviamente traes una toalla sanitaria que te protege que te escurras pero ya estás sangrando y todo el tiempo vas sangrando te suces la camioneta y ¡ay! bajón ¡ay! bajón cada rato el bajón de hecho se me hace que era lo que sentíamos como tú y yo con los drenes que de repente estabas me está saliendo calientito calientito donde yo siento que así sienten han de sentir las mujeres cuando les baja que se sientan y sienten calientito donde les está bajando no te compares porque no sabes lo que se siente yo sí sé ¡ah! entonces huele eso huele imagínate te sientas a miar andas en tus días para empezar el orín se mezcla con la sangre y sale como medio rojito te paras por más que te salís y todo y el olor del baño queda penetrado hacia sangrita fea como cuando has ido al aeropuerto de la Ciudad de México siempre los baños están ocupados todos y me da un asco porque cada vez que entras al baño haces fila y obviamente pues hay fila detrás de ti ellos salen y tú vas entrando pues la estela de la caca ahí está ¡ay! yo entro y con el ice y luego limpio y todo para que se vaya el aroma y apenas me voy a sentar en una delicada mujer y de repente en el día alado y yo ¡ay! a mí me encanta ser hombre porque a mí ser hombre me da pena a mí me encanta a mí me encanta cuando llegamos de un vuelo porque obviamente cuando llegas de un vuelo que van todos a recoger las metas pues todo el mundo entra a los baños porque pues viene haciéndote siempre en las mujeres los baños están hasta afuera unas filas interminables pobrecitas porque ellas tienen que sentarse en los baños usualmente nunca hay fila entonces entras casi directo pero mi señor esposo no sé por qué tiene esa eso no lo puedes decir ah no lo puedes decir este mi señor esposo él nunca hace pipí en un migitorio él no puede hacer pipí en los migitorios no puedo él tiene que entrar él tiene que forzosamente entrar a un baño a hacer pipí te voy a uff uff eructaste perra volteate para allá te huele a toda salmón aquí uff uff imagínate oler caca de otra persona todavía esta me la marea porque pues es mi marido le chifo la cola imagínate para algo que no conozco vomito yo soy bien exagerado oiga qué bueno que fuiste gay güey porque se me hace que tú como una chava no pudieras no ay no espérense bueno quién sabe no espérense qué les iba a decir yo es que me interrumpiste estúpida del migitorio yo siento que tengo un trauma pero obviamente es mi teoría no estoy seguro yo siento que hacer pipí o hacer tus necesidades es algo súper privado nadie te tiene que ver no sé o sea nunca me pasó nada de niño ni nada pero yo siento que cómo es posible que esté el migitorio y por más que no te vean o tu parte te la sacas y tú estás haciendo pipí pero yo siento que cuando hay filo cuando alguien está atrás pues te ve la espalda y siento que estás haciendo o sea siento que te tienes que esconder para hacer tus necesidades y yo no tolero que alguien me esté viendo la espalda o que alguien esté ahí porque siento que es algo muy privado que estoy como en las albercas y en el mar yo no puedo y te consta que güey me ando mirando porque estoy pero en el mar no puedo en la alberca no puedo y he tratado porque van a decir cochina no haces pipí en las albercas yo he tratado yo en las albercas tampoco no puedo ay mi hija pero Luis ay no no digas que no Rafa Luis no Luis de repente yo yo no puedo en las albercas no sé por qué yo salgo 20 veces y Luis traga mierda o cerveza antes tragaba pero y yo Luis como es posible que no vayas ni una vez al baño y dice ay es que ya me aventé como 20 miadas en la alberca en la alberca no es cierto gente no sí la verdad esa es la verdad y que no te debe dar pena yo por mi salud mental he tratado de hacer en la alberca y he tratado de hacer en el mar pero no en la alberca no sé por qué porque me da pena que la gente me vea güey ya sé que la gente no se da cuenta tú crees que nadie hacen la pipí en la alberca te aseguro que el 80% de los que se meten a las albercas hacen pipí en la alberca estoy explicando mi trauma no estoy explicando yo sí sé que la gente hace pero yo he tratado pero como que siento que ahí está la gente y no puedo en el mingitorio tampoco necesito entrar y yo a veces hago fila en los baños de Ciudad de México esperando que terminen de cagar y hay fila para cagar y yo nada más voy a entrar a hacer pipí porque no puedo yo digo güey qué hueva güey y cuando hay un chorro de gente de Aldo esperándose con baños se desocupen y me puedo andar meando es lo más maravilloso de ser hombre juntarte en un mingitorio bajarte el destre a hacer pipí sacudírtela volvértela a meter y tan tan se acabó y me he estado haciendo y estoy en el mingitorio una hora tratando o sea 10 minutos cinco minutos tratando de hacer el esfuerzo a veces me dice aquí quédate al lado de mí ah sí como que cúbreme cúbreme espérate página mb al espalda y yo ya terminé hace un chingo le digo ay al 200 raro estar aquí parado o sea esperando a que hagas porque como que ahí ya me da pena verdad como que qué hago espérate espérate y luego ya nos tardamos 15 o 20 y luego no hace como quiera entonces pues ya le digo no puedo y en el mar porque me mueve el mar yo sé que la gente puede estar sola en el mar porque he intentado pues como mis papás tienen playa privada y soporta he metido al mar donde no hay cero gente y he tratado de hacer pero la ola me avienta la ola me avienta entonces no puedo o sea no me puedo concentrar y me puedo estar haciendo es lo más rico hacer pipí en el mar sientes caliente eso sí tan rico eso sí nunca han hecho ustedes pipí en el mar ahora resulta que la cochina aquí soy yo no es que la gente sí hace eso sí no puedes tampoco eso sí lo que sí he hecho es cuando estoy solo en el mar con Luis que he estado solo en el mar que no hay ni una ni un alma me siento en la arena para hacer y si puedo hacer pipí aunque traiga traje de baño o sea yo he intentado y si me sale la pipí si no hay nadie porque si hay gente no puedo pero estoy solo sí pero si me meto al mar luego ya me meto para enjuagarme los miedos ¿qué? lo hice lo he hecho una o dos veces porque los baños de la casa de mis papás están bien lejos y digo qué huevo ir al baño entonces me siento en el mar en la arena y hago pipí y luego ya de tanto platicar ya me van a hacer pipí para mí la única experiencia más difícil que fíjense yo para hacer pipí soy muy como muy fácil yo no soy tan exagerado en eso solamente una vez que se siente bien raro y que no lo vuelvo a hacer eso no es que veníamos en la carretera ahí íbamos a Estados Unidos y yo me venía orinando horrible o sea ya no aguantaba y no había ningún baño cerca y yo me venía orinando entonces lo que hice fue agarrar un bote de agua que teníamos en el baño el carro imagínate manejando agarró el bote de agua pues me saco la pipí pongo en el mi de este y orinó todo el asiento porque su cabeza explotó y orinó sí sí lo orinaste loco no lo oriné lo metí en el bote para hacer pipí güey esa sí fue una experiencia muy rara no se las recomiendo o sea sentí como por dentro como si mi vejiga algo sentí raro bien extraño que todavía me acuerdo de la sensación como cuando me vi infeccionan la orina así sentí como si se hubiera inflamado algo no sé raro no lo recomiendo fue una sensación bien rara hacer en un bote es que el piquetito de la bote ese chiquito cuando te agarras uno grande sin pedos como que lo abría como que tú lo abres el chorro y sale bien padre cuando lo haces normal y aquí como que tenía que estar abriendo y cerrando la valvulita y como que eso fue una sensación rara porque no sabe Luis ay no fue muy raro no lo vuelvo yo no soy exagerado en eso si le digo que fue raro porque realmente para mí fue muy raro hacer en el bote era noche y estaba lloviendo y no aguantaba y no había un baño en Woolmans güey me andaba cagando y íbamos a un curso en una camioneta ¿te acuerdas? y iban a trabajar sí es así y yo de que aorillate ya por que nunca me vas a platicar esa anécdota se me va a salir la mierda y se estacionó en la carretera lloviendo y está así de noche oscuro deja tú de noche oscuro en el monte me metí al monte y le dije tápense los ojos ni me vean perras pero ya eran más de las ganas que dije me va a la madre si me ven deja tú obviamente me iba a manchar o sea yo me tuve que encuerar o sea me quité el short me quité el calzón y trrrrrrr que salió y luego el rollo güey no 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 fue horrible y mojándome así en la lluvia de que yo no mames güey y ay no y los carros pasando gracias a Dios fue en la noche o sea que como que pues con las luces no sé sí no me metí tanto porque me daba miedo una víbora una tarántula la hierba estaba bien entonces si pasaba un carro claro que iba a ver mi hermoso c***o en ese entonces no tenía entonces iba a ver dos piernitas dos popotitos haciendo popis lo hice una vez es que cada quien tiene como con sus esfínteres por ejemplo yo el esfínter del 2 ya vamos a cortar porque ya llevamos como tres horas yo el esfínter del 2 lo controlo muy bien yo no tengo ningún tema a mí me puede andar y yo me puedo aguantar y se me olvida pero el esfínter del 1 yo no lo puedo controlar o sea yo necesito hacer pipí en el momento que tengo ganas de hacer pipí porque es muy difícil para mí no yo tengo uno bien padre pero el del 2 mi mamá me agarran hasta escalofríos y me pongo chinito y yo quiero cagar quiero cagar y tengo que llegar a un lugar a hacer popis porque yo soy muy bonita muy bonita coqueta coqueta y de culo muy pronto eso es eso que ni que oigan chicas muchísimas gracias por vernos ya nos estamos aquí un chorro espero que les haya gustado este chalecito denle like compártanlo esta semana suscríbanse al canal esta semana que ustedes están viendo este video vamos a andar vamos a estar en Mérida con Sara entonces seguramente vean nuestras páginas porque vamos a hacer muchos en vivos y en el siguiente chalecito pues vamos a ver todas las aventuras que nos esperan con Sara en Mérida todo lo que no contamos en el viaje a Mérida perras porque siempre suceden cosas que no contamos en los en vivos y que se las venimos a dejar caer aquí con toda la reata aunque la verdad nos dejen de hablar porque hay mucha gente que nos deja de hablar porque luego aquí contamos sus intimidades I'm sorry for everybody pero es la realidad ay otra vez se notaste ay el salmón en la mera cara perra gracias chicas por vernos recuerden que tenemos cursos de automaquillaje academia ya viene el buen fin prepárense toda la gente bonita porque viene el buen fin vienen las brochas lanzamiento de brochas labiales vienen un montón de productos entonces estén pendientes porque va a ser del 17 de noviembre al 20 del 17 al 20 de noviembre va a ser el buen fin entonces aprovechenlo porque solamente los primeros eso es importante para todos nuestros clientes que ya nos han comprado usualmente aceptamos transferencias este por pago en Oxxo y en Seven en este buen fin solamente los primeros dos días va a ser con puro pago con tarjeta de crédito o débito o Paypal y a partir del tercer día va a ser ya con transferencias y en Oxxo y Seven para que estén pendientes y se preparen para hacer sus compras y que no se vayan a quedar sin sus productos o sea si eres empoderado los primeros dos días son para ti si eres de las piojas que pagan en Oxxo te tienes que esperar o consigue una tarjeta de crédito para que paguen con la tarjeta de crédito y si tú ya eres cliente frecuente porque tenemos casos de clientes que ya nos han comprado y que no saben y todo ese rollo o sea siempre cuando ya nos hayas comprado manda mensajes durante la promoción para que te ayude nuestro equipo de servicio al cliente siempre y cuando ya seas distinguida mi amor no de las piojas que al final van a empezar cuando seas un cliente frecuente para poderte apoyar y todo ese rollo pero ya vamos a estar dándole la publicidad pronto del buen fin del 17 al 20 de noviembre para que estén pendientes oigan también queremos agradecer a nuestros amigos de Marketing 360 por estas bonitas instalaciones este seder hermoso y maravilloso que a todo el mundo le gusta y todo la verdad está muy perro y que sobre todo que sábado ya yo que me lo cambie Rafa ya ah de gran sobre todo que sábado y que no podíamos grabar el lunes entonces ellos vinieron con toda la disposición del mundo a grabarnos en sábado muchísimas gracias Marketing 360 digo pues así te la van a dejar caer esos son como Telcel te pasaste de megas trágalas trágalas no es que nos quieran mucho no claro que no no nos quieran mucho que somos sus clientes no pero aquí tienen las redes sociales de Marketing 360 para que lo sigan les agradecemos muchísimo por todo su apoyo y recuerden todos los lunes 8 de la noche nos vemos aquí en el chalecito segunda temporada segunda temporada bye bravo chau ¡Gracias!